Estamos en Hola Honduras, seguimos con más información a esta hora de la mañana y le presentamos un breve resumen de noticias en nuestra sección, Así Amaneció Honduras. Acusan a ex jefe policial de lavar más de 26 mil millones de lempiras. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, procedieron a realizar allanamientos, decomiso de documentos y el aseguramiento de bienes propiedad del exdirector de la Policía Nacional, José Ricardo Ramírez del Cid, y de su esposa Telma Carmina Umaña, acusados por el delito de lavado de activos. Asimismo, se libró una orden de captura en contra del ex jerarca policial y de su esposa, por lo que ambos se encuentran en calidad de prófugos. Hoteleros rechazan cambio de fecha para Semana Santa. El sector de los pequeños hoteles se pronunció en contra de cambiar la fecha del feriado de Semana Santa, porque la situación financiera precaria que atraviesan no permite más tiempo de espera. El presidente de la Asociación Hondureña de Pequeños y Medianos Hoteles, Roberto Seguera, expresó queremos que la Semana Santa continúe en la fecha prevista, tenemos reservas e inversiones hechas para esa fecha, tenemos muchas cosas que nos perjudicaría proteger la fecha y causa inestabilidad en los clientes. Honduras sigue gestiones para adquirir vacunas. El gobierno continúa realizando esfuerzos para la adquisición de la vacuna contra el COVID-19, para inmunizar a la población, empezando por el personal sanitario y público y no público, informó el viceministro de Salud, Roberto Consenza. Consenza afirmó que se realizan negociaciones con las diferentes casas farmacéuticas para comprar de forma bilateral la vacuna y destacó que se tiene asegurada una importante cantidad de dosis a través del mecanismo COVAX, que corresponde a un 20% y otro 20% comprada. Por medidas de bioseguridad sigue la extensión de citas para pasaportes. Las medidas de bioseguridad que se deben de seguir tomando en la pandemia de COVID-19, como el distanciamiento social, continúan extendiendo las citas para tramitar un pasaporte en los centros de impresión del Instituto Nacional de Migración a nivel nacional. La gerencia de pasaportes informó que en Tegucigalpa las citas ya se están agendando para el 24 de marzo, en San Pedro Sula para el 21 de abril y en La Ceiba para el 19 de abril. Las medidas para evitar aglomeraciones continúan porque las autoridades han pedido a los ciudadanos hacer uso de la plataforma en Internet. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez.